Mamá, llamemos a Horacio Maglione porque ahora me mando un mensaje que dice yo nunca ofrezco presencia de figuras y cuando me han pedido me llevé varias sorpresas. O sea que yo tengo que, a ver, yo lo que puedo deducir en este mensaje es que Horacio debe haber hablado con alguna figura que le pidió alguien que organizó un evento y esa figura le pidió plata, o sea, que se está cobrando. Que te paguen o no es otro tema, pero se está cobrando. Después me manda otro que dice cuando inauguramos la pasiva en Buenos Aires estaba lleno de figuras y un argentino y un uruguayo pidieron caché y les dije que no. Vamos a ver si después de la pausa podemos hablar por teléfono aunque sea con Horacio que venga la semana que viene y seguimos con este tema, ¿no? ¿Te parece Jimé? Dale. Bueno, ¡mirá!